A partir de las 21 horas de este viernes se cerrará totalmente la avenida Madero de Morelia entre las calles Miguel Silva y Cuautla, y es que el sábado se realizará la ceremonia inaugural del 24º Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo Mayor. El domingo a las 15 horas se abrirán las vialidades, indicó Enrique Rivera, Secretario de Turismo de Morelia. La prueba de marcha en sus categorías de femenil y varonil se efectuará en el Circuito del Centro Histórico de Morelia, además habrá presentaciones artísticas y una verbena popular. El día de hoy, a partir de la mañana, ha estado parcialmente encerrado un carril en la avenida Madero, frente a lo que es el Parque Federal, esto debido a la instalación de las tribunas que se están colocando. El Secretario de Turismo Municipal destacó que este evento no solo presenta un incremento a la ocupación hotelera, sino una derrama económica para la ciudad. Estamos estimando que podremos tener una ocupación en promedio a lo largo de toda la semana, y en forma constante, de acuerdo a lo que hemos platicado con la Presidenta de la Ciudad de Hoteles, de alrededor del 60%, por una derrama económica superior a los 60 millones de pesos. La verbena popular tendrá lugar este sábado a las 14 horas, en tanto que la inauguración frente a la Catedral será a las 18 horas. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV. Fátima Paz, Informa 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 Paz, Gracias.